¡Hola! En esta oportunidad fuimos a conocer Gijón. Tomamos el cole en Riaño, que nos deja directamente en la estación de Gijón, y fuimos el domingo. Bueno, llegamos a Gijón y estamos yendo a un mirador que vimos en el Google Maps. Mucho frío y viento. ¿Por cierto, José? Sí. Por suerte nos tocó un domingo hermoso, con mucho sol, sí, mucho viento y mucho frío. No me quiero imaginar lo que debe ser en invierno. Bueno, primero arrancamos caminando y conociendo un poquito el centro. La verdad que es bastante grande y lleva bastante tiempo conocerlo. No conocimos tanto porque nos quedamos casi toda la tarde mirando el mar porque era espectacular. No filmamos mucho del centro, pero la verdad que es enorme, lleno de negocios, todo limpio, hermoso. Y por eso nos quedamos enamoradísimos de Gijón. Aunque no tiene nada que ver, esta escalera me hizo correr un poco a la escalera de Celarón de Río de Janeiro. Nos encantó este árbol de botellas de sidra ahí en el puerto de Gijón. Y acá llegamos a la mejor parte, el mar. El color del agua espectacular. No me quiero imaginar lo que debe ser en verano. No se imaginan el viento y el frío que hacía ahí al lado. En Brasil era. Había unos bares hermosos ahí nomás, con vistas al mar, pero no entramos porque no me quiero imaginar los precios. ¡Hola! ¿Te gusta Gijón, amor? Sí, me enamorado de Gijón. Y del mar Cantábrico. Acá se viene la parte más divertida, donde pasamos casi toda la tarde. ¡Mirá! ¡Ay! ¿Te gusta José? ¡Ay, tiene una! ¡José se viene, mirá! ¡Ojo, dona! Sí, me tiene. ¿Me viene otra ola? ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, salpica! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí viene la ola! Obviamente no fuimos a la playa por obvias razones, porque las nenas se iban a querer meter al agua sí o sí. ¡Ojo, acá no podemos mojar, porque hay agua! ¡Ahí viene la ola! ¡Agárrense! 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 Casi, casi que vamos a comer la segunda mejora hamburguesa de España, según dicen, que se vende acá en Gijón, que es el lugar que se llama Bertis Burger. Pero teníamos miedo que a las nenas no le guste, y no queríamos gastar plata al Pepe, así que terminamos yendo a la vieja confiable Burger King. Mientras esperamos el autobús, conocimos la plaza de Europa, que es hermosa. Y ahí terminó nuestro día, porque al otro día había que ir a trabajar y al cole. ¡Gracias! ¡Gracias!